Bendiciones, te saluda Fernel Monroy, es una alegría poderte bendecir en esta ocasión para poderte invitar también a nuestro congreso de jóvenes que vamos a celebrar en la ciudad de Guatemala del 26 al 28 de junio, Centro Internacional de Adoración, el Refugio de la Oveja. Queremos animarte a no perderte esta bendición, estará con nosotros ministros como el Pastor Víctor Domínguez, la Pastora H. de Monroy, Osana Monroy ministrando, Josh Morales, Pastor de Miel San Marcos. Vamos a tener un contingente de adoradores, va a estar Fuerte Ciudad, va a estar la Juventud del Refugio de la Oveja, salmodeando en las naciones. Vamos a tener un tiempo extraordinario, del 26 al 28 de junio 2013, el tema del congreso es diseñado para las alturas, oye bien, diseñado para las alturas, ya te imaginas como estará eso, poderoso en la presencia de Dios. Te esperamos.